Pese a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente señaló la detección de diversas irregularidades y el aseguramiento precautorio de todos los animales del Centro de Conservación de Vida Silvestre, Ecopark Colima, en el inmueble no existe ningún sello de aseguramiento o clausura de la dependencia, además de que todavía se pueden observar algunos animales desde el exterior. Tras un recorrido que realizó Meganoticias por el lugar, desde la calle Santos de Goyado se pueden apreciar en jaulas algunos cerdos, chivos y pavos reales, así como venados deambulando en la parte trasera del parque. En un comunicado difundido por la dependencia federal, se indicó que durante la diligencia realizada del 3 al 5 de abril del presente año, se encontraron diversas irregularidades, entre ellas que no fue posible corroborar el sistema de marcaje de todos los ejemplares, no se presentaron los planes de manejo correspondientes a los años 2021 y 2022 y solo se entregó el informe anual del año 2023. Ante ello, la Profepa, con fundamento en los artículos 164, párrafo segundo y 170 bis de la Lejepa, solicitó acciones que deberá llevar a cabo el Centro para subsanar las irregularidades que motivaron el aseguramiento precautorio de los ejemplares de vida silvestre dentro de un plazo de cinco días hábiles. Manuel Pozos, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.